Ñandichara Ñe presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, 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 hola queridos niños Estamos comenzando con nuestro programa del día de hoy Aprendiendo con Jesús No se olviden que en nuestro programa Que invitamos a ustedes queridos niños Que vengan a visitarnos y podamos hablar Porque tenemos que aprender algo con Jesús siempre Y la palabra de Jesús es tan importante para nuestra vida personal Entonces queridos niños estemos atentos Vamos a hacer y vamos a luchar juntos Y vamos a procurar y vamos a queremos y vamos a escuchar Lo que Jesús todos los días nos dice Y ustedes también, querida mamá, querido papá Son ustedes los primeros responsables en la educación de sus niños En la educación de sus hijos Entonces yo estoy contento que ustedes estén ahí con nosotros En Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa queridos niños? ¿Cómo se llama? Aprendiendo con Jesús Bueno, y vamos a conocer a estos dos niños que vienen de la escuela Que grado están Que club son también Eso tenemos que saber A ver de que club son, que fanáticos Si son como yo soy de Guaraní Vamos a ver Bueno, presentate un poco Y ahí vamos a escucharte Todo lo que te están viendo Si te quieren conocer Hola, ya me llamo Lian Martínez Soy del club Cerro Porteño Cerro Porteño Yo soy de la escuela Papa Francisco Estoy en sexto grado ¿Y hace cuánto tiempo que vos Lian Estás en la escuela Papa Francisco? Hace, desde tercer grado ya que estoy Tercer grado ya ¿Y de dónde viniste? ¿Dónde es tu casa? ¿En qué barrio estás? En Lambaré En Lambaré Vale, entonces estamos aquí todos cerquita Entonces nuestro barrio En nuestra escuela Papa Francisco Del barrio Lambaré Que hizo de la avenida Burrerita Bueno, Lian Y me dijiste que sos el rinste Que sos de Papa Francisco Y después no me dijiste Ya me dijiste que grado Sexto Sí, sexto Sexto grado Bueno Y además de eso ¿Cuántos hermanitos tenés vos Lian? Uno ¿Uno nomás? Una hermanita ¿Vos que sos el mayor? Ah, hermanita Hermanita ¿Vos sos más grande o más chico? Más grande ¿Y cuántos años tenés? En... Once Once años de Lian Bueno, ahora vamos a escucharle a tu compañerito Entonces saludarle un poco Y decime quién sos Hola, soy Bruno Colmán Soy de la escuela Papa Francisco Y soy del club Cerro Porteño Sí, no se ríen Se llama a mí todo Uga, pa' aquí la gente Yo soy fanática ¿En serio? ¿Por qué sos fanática? A ver, decime Porque vos pulga Sí Vos tenés algún club por ahí ¿Qué lo que haces? ¿Te vas compartido? Yo practico en una escuela Se llama Unión Lambaré Una escuela chiquitita nomás Unión de Lambaré Unión Lambaré Y está para todo unido Y nada Sí ¿Y ganamos ya algo ustedes? Sí, salimos una vez campeón Una vez campeón Cabichu y lo más chiquito Cabichu y de qué años son? En 2009, 2010 Y de 2004 Que tienen como 15 o 14 años ¿Ya? Sí 15 o 14 ¿Por qué no llegas? Vos estás yendo a eso, ¿verdad? Sí Pues yo ahora voy a seguir a mi escuela Mi escuela de aquí también Mi escuela de fútbol Y ahí a nadie Nos va a ganar a nosotros Lo vamos a desafiote A esos cabichu Y vos ya vas a hacer cabichu A suya ¿Y vos en qué puesto jugás? En delantero De 9 ¿Delantero? De 9 Sí Bueno, practica ¿Qué será? Eso es lo que necesitamos Sí Te voy a contratar Y te voy a pagar bien Si es que se las están jugando Sí Bruno Ya es chata Bruno Será Bueno, ¿y qué tal en la escuela? Para ese a vos te gusta más el fútbol Y además soserrita Lo que estudias Sí Primeramente Primeramente Todo la escuela Así Primero Tengo que estudiarlo Después del fútbol Porque Cuando yo me voy en un club Así te pregunta Así te anda a preguntar Cosas sobre la escuela ¿En serio? Y si vos no sabes Usted no puede venir aquí a jugar Sí Sí, bueno Le felicito a ese profesor de educación física O el director Si no sabes te decía anda bañate Es en mi casa No venga más acá Así es No, mira Te hubiese dicho No anda a estudiar Aquí yo lo andaba a bañate De que caiteño De verdad Muy bien Bruno 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 Y este ¿Cómo eras? Lian ¿Ves? Lian Entonces están aquí con nosotros Hoy la escuela Papa Francisco Y ya están En el sexto grado Y esto es lindo Porque nosotros Además de todas estas cositas Que hacemos como niños Tenemos que tener Algo más importante Todavía Que una Verdad Nuestra alegría Y que sea siempre así Para todos los niños Verdad Tenerle a Jesús en el corazón Y bueno Nosotros hoy Queremos Sobre todo Preguntarnos En nuestro programa Queridos niños Estén bien atentos Y vamos a aprender Con Lian Y con Bruno Y con todos ustedes ¿Saben sobre qué vamos a aprender? ¿Quién es Jesús? Porque hoy la pregunta Que enseguida vamos a leer Sobre la palabra de Dios Y les invito ya A todos ustedes Que vean un poco La palabra de Jesús Vamos a leer De San Mateo Estamos en el capítulo Dieciséis Vamos a escuchar enseguida Del versículo trece Al versículo veinte Busquen ya Porque nosotros vamos a ir A una pausa Un ratito aquí Aprendiendo con Jesús Y mientras tanto Ustedes traigan su Biblia Tengan en su mano Su Biblia Con sus niños Allí Abran el capítulo Busquen ya Cuando vengamos Ustedes ya tienen que tener En sus manos Mateo dieciséis Del versículo trece Al versículo diecinueve Y volvemos enseguida ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Ayudanos a sostener este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Se llega el verano Y también el calor No te podés quedar Sin el termo Forrado en cuero De ñandeyarañee Pedilo ya mismo Al número Que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Fundación Ñandeyarañee Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandeyarañee Cuando llegó Jesús A la región De Cesarea De Filipo Preguntó A sus discípulos ¿Quién dicen Los hombres Que es El hijo Del hombre? Unos dicen Juan el Bautista Y otros Elías Y otros Jeremías O uno De los profetas ¿Y vosotros Quién decís Que soy? Tú eres El Cristo El hijo Del Dios Viviente Bendito eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Mas yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Y a ti te daré Las llaves Del reino De los cielos Y todo aquello Que tú ates En la tierra Será atado En los cielos Y todo lo que desates En la tierra Será desatado En los cielos Entonces mandó A sus discípulos Que no dijeran A nadie Que él era El Cristo Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín Y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura En la pantalla O acérquese A la institución Avenida La Burrerita Esquina Gabino Mendoza A metros De la avenida Del Yat Lambaré Centro educativo Parroquial Privada Y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Se llega el verano Y también el calor No te puedes quedar Sin el termo Forrado en cuero De Ñandellarañee Pedilo ya mismo Al número que figura En la pantalla Con la compra De los termos Estarás ayudando A sostener La evangelización A través De los medios De comunicación Y estamos volviendo Con Aprendiendo Con Jesús Ya les dijimos A ustedes Que estén atentos Y que tengan ya su Biblia Espero papá Mamá Que ahí con su niño Con su hijo Tenga Sobre todo Este capítulo Que dijimos El capítulo De San Mateo 16 De que versículo Dijimos Lian Desde el Que versículo Que número está El número 13 Hasta el número 20 Y bueno Vamos a escucharle un poco Al Lian Te animas a leer Verdad Bueno Leje así con calma Y vamos a escuchar Que nos dice Jesús Hoy en Aprendiendo con Él Al llegar Al llegar a la región De Cesarea De Filipo Cesarea de Filipo Es una ciudad Muy importante En el norte De Israel Bueno Aquí nos está diciendo Y nos está leyendo Que cuando Jesús Llegó a Cesarea De Filipo Que pasó Lian Seguí un poco Jesús Le preguntó A sus discípulos Que dice La gente Sobre el hijo Del hombre Entonces Esa es la primera Preguntita Queridos niños Escuchen bien Esa preguntita ¿Qué dice la gente Sobre el hijo De quien dijo Del hombre El hijo del hombre Y que responden A ver vamos a escuchar ¿Quién Quién Dicen Que es Ellos Les respondieron Unos dicen Que es Juan Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O algunos De los Profetas Claro Entonces ellos Como que se confunden Parece Verdad La gente Va preguntando ¿Quién es Este Este Jesús Le parece mucho A quien decía A Juan Bautista Y todo O a Elías O a alguno De los profetas O a Jeremías Bueno Y después ¿Qué dicen? Y ustedes Les pregunto ¿Quién dice Que soy? La pregunta De Jesús Entonces queridos Niños Y queridos papás Hoy Jesús Nos pregunta ¿Quién soy yo? ¿Para quién? Para ustedes ¿Quién soy yo? Para ustedes Y después Tomando la palabra Simón Pedro Responde Tú eres El Mesías El Hijo de Dios Vivo Punto Aquí está entonces Lo esencial Que vos leíste Recién Aquí está Lo que Jesús Responde ¿Qué le dijo? Tú eres El Mesías El Hijo De Dios Vivo Bueno Y después Continúa ¿Cómo continúa? Y Jesús Le dijo Feliz de ti Simón Hijo de Jonás Porque Esto no No te lo Ha revelado Ni la carne Ni la sangre Sino mi Padre Que está en el cielo Muy bien Eso por ejemplo Es tan importante Lo que escuchamos Aquí En el Evangelio De San Mateo Tú eres El Mesías Y Jesús Le dice Feliz de ti Simón Porque Él descubrió Le descubrió A Jesús Que él es El Mesías Y por eso Le dice Esto no te reveló ¿Quién? No te reveló Ni la carne Ni la sangre Es decir No es que vos aprendiste Nomás de las cosas humanas Sino que esta es Una verdadera Inspiración ¿De quién? Inspiración De Dios ¿Verdad? Una inspiración De Jesús De Dios ¿Verdad? Que inspiró A Pedro Mirándole a Jesús Y conociéndole a Jesús Que él es Verdaderamente El Mesías El Dios Bueno Y después Seguime un poco ¿Qué dice después? Y yo te digo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y poder De la muerte No prevalecerá Contra ella Hasta ahí un poco Y el poder Nosotros le vamos a vencer Al mal El mal no puede Estar sobre nosotros No prevalecerá Eso significa Entonces queridos niños Aquí cuando Jesús Le dice Y tú eres Pedro Verdaderamente Porque sobre ti Verdaderamente Entonces Viene la fuerza De Dios Dios dice Te ha llamado A ti No es eso que vos Aprendiste Y conociste De la carne Y de la sangre Sino que es Del mismo Espíritu Bueno Seguí un poco ¿Cómo sigue después Nuestra palabra de Dios? Yo te daré Las llaves Del reino Y de los cielos Yo te daré Entonces Le dicen Las llaves Del reino De los cielos Es decir Es la gran responsabilidad Que ahora tiene ¿Quién? Y tiene Pedro Por eso que tú le dices Yo te voy a dar Mi llave Es como decir Que yo te doy La llave de mi coche ¿Quién es responsable Cuando yo te doy La llave de mi coche? Bruno Si te doy la llave De mi coche Agarrete Ahí ponchocaste So vos responsable Bueno Y después ¿Qué dice el día? Todo lo que Todo lo que haces A la tierra Quedará atado En el cielo Y todo lo que Desates En la tierra Quedará Desatado En el cielo Muy bien Hasta ahí entonces Todo lo que vos haces Le dice aquí en la tierra ¿Dónde Bruno Va a quedar atado también? En el cielo Y todo lo que vos Desates Veradamente Aquí en la tierra ¿Dónde el día Va a quedar desatado? También en el cielo Pero esto ¿Qué quiere decir Queridos niños Cuando yo te digo Que vos tenés Toda esa responsabilidad Te doy la llave Decía hace rato Y ahora le dice Lo que vos Atás aquí Va a quedar atado allá Lo que vos desates aquí Va a quedar desatado allá Quiere decir Que esa es la responsabilidad Que Jesús Le da A Pedro Y no se olviden Queridos papás Y queridas mamás Que todos estos elementos Teológicos Que encontramos En la palabra de Jesús Es lo que nosotros Primeros tenemos que vivir Como papá y mamá Para transmitirle A nuestros niños Es decir Cuando nosotros Verdaderamente Le formamos Les educamos Es una forma de Atar O desatar Ciertas cosas Entonces mucha atención Porque aquí le está hablando De responsabilidad Lo que Jesús Le está ofreciendo Y le está dando Te doy las llaves Quiere decir Que de popa Ya la ceroga De popa Ya la ceroga O si quieren mirar Más profundamente La responsabilidad De esta criatura De este niño Está en tus manos Si este niño Es feliz Si este niño Está contento Es porque vos Querido papá Y querida mamá Sos capaz de vivir Tu vida cristiana Y lo estás llevando bien Y eso lo sabemos Porque estamos en una escuela Y conocemos las escuelas Todos conocemos Cuantos problemas Y dificultades Tenemos con los niños Muchas veces Donde ellos no son Los verdaderos culpables Sino que muchas veces Vienen de casa Con esas problemáticas Tan fuertes En su pobre Inocente corazón Bueno ¿Terminaste ahí? Bueno ¿Qué decimos entonces Al final Cuando decimos Por ejemplo aquí Severamente ordenó Severamente a sus discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Palabra De Dios ¿Verdad? Y nosotros ¿Cómo respondemos? Te alabamos Señor Bueno queridos niños Así entonces Nosotros estamos reflexionando Este pasaje tan lindo Vamos a volver enseguida A nuestro programa ¿Cómo se llama nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Y hoy estamos aprendiendo ¿Quién es? Jesús Porque Jesús pregunta ¿Quién dice la gente Que soy yo? Pero después nos pregunta A nosotros ¿Quién soy yo para ti Bruno? ¿Quién soy yo para ti Lilian? Volvemos enseguida Aprendiendo con Jesús Escuela parroquial Papa Francisco Abre sus puertas A niños y niñas Desde jardín y preescolar Hasta el sexto grado Con el firme compromiso De la formación integral Del estudiante Impregnando valores cristianos Inscripciones abiertas Para el año lectivo 2020 Comuníquese Al número que figura en la pantalla O acérquese a la institución Avenida La Burrerita Esquina Gavino Mendoza A metros de la avenida del Yat Lambaré Centro educativo parroquial Privada y subvencionada Papa Francisco Cuatro años Evangelizando Y educando Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio es para vos Muchas gracias Por tu aporte Fundación Ñandillera Ñe Presenta El estudio bíblico Modular Todos los lunes Estudio de temas bíblicos De 20 a 21 horas Sábados Estudio de capítulos bíblicos De 8.30 a 9.30 horas Animador Padre Víctor Luis Gabañas Doctor en Biblia Te esperamos En la casa De las hermanas Vicentinas Jejui 10.59 Casi Colón Para más información Comunicarse Al 0981 505036 Estudio bíblico Modular Ñandillera Ñe Queridos chicos Queridos chicos Estamos volviendo con Aprendiendo con Jesús Me están durmiendo Ustedes Nuestro programa se llama Aprendiendo con Jesús Y hoy con estos niños Estamos hablando Sobre una pregunta Tan importante Lo que Jesús Nos quiere enseñar La pregunta es justamente ¿Quién soy yo? Dice Jesús ¿Quién soy yo? Bruno Cuando Jesús está preguntando aquí ¿Quién soy yo? Es porque los discípulos No le conocían a Jesús Nunca le vieron a Jesús Y por eso ahora le pregunta ¿Eh? No Ellos nunca estaban con Jesús Ellos estaban o no estaban con Jesús Claro que estaban Pone tú en tu boca Tu micrófono Entonces así te escuchan Todito Entonces ellos vivían con Jesús ¿Y qué hacían con Jesús, Bruno? Pescaban Pescaban Jugaban fútbol Te gusta el fútbol No, no había el fútbol Jesús no jugó fútbol Si Jesús jugaba fútbol ¿En qué lugar iba a jugar? ¿En qué puesto iba a jugar Jesús? No Nos iban a meter gol Porque en el arco Me iban a hacer milagros O sea, me iban a meter Ni mi tajini Como decían Bueno Entonces fíjense Qué importante Jesús Le conocía a la gente Si él tenía Eran sus discípulos Y ellos se suben Dijimos hace rato Allá hacia el norte ¿Eh? En Israel Hay una ciudad Que se llama Cesarea de Filipina Que queda bien allá Arriba En el norte En el norte Y allí cuando Jesús llega Ellos se van todos juntos Cerca de un río Muy lindo Yo conozco Yo estuve ahí Es muy lindo Aguas cristalinas Jesús seguramente Que se iba con sus discípulos Y más todavía En aquel tiempo Que había menos gente Y todo eso Habrá sido una cosa hermosísima Y ahí entonces Cuando llegaron a ese lugar En Cesarea de Filipo Les preguntó Primero les dice Quién dice La gente ¿Verdad? Quién dice la gente Que soy yo Porque Jesús quiere saber Jesús hace como ese periodista Como que le pasa El micrófono a la gente ¿Quién dice la gente? ¿Quién dice la gente? Respóndanme Pero después ¿Cuál es la pregunta, Lian? ¿Cuál es la segunda pregunta Que después Cuando después Ellos le dijeron Ellos le respondieron Unos dicen Que es Juan el Bautista Otros dicen Que eres Elías Otros dicen Que eres Jeremías Pero después ¿Cuál es la otra pregunta Que hace Jesús? ¿Cuál es la otra pregunta Que hace Jesús Bruno? ¿Cuál es la otra pregunta Que hace Lian? ¿Cuál es la otra pregunta? Eh, se me están durmiendo Ustedes Les voy a leer Y ustedes Ustedes ¿Quién dicen que soy? Yo Dice Jesús Entonces queridos niños Y queridos papás Cuando Jesús nos hace esta pregunta Jesús no quiere saber Lo que se dice De los demás Oye, andaye Oye, andaye Oye, andaye Va, pasea Por todas partes Se habla nomás ¿Qué es lo que Jesús quiere Bruno? ¿Qué es lo que Jesús quiere verdaderamente? Lian Jesús quiere escuchar Tu Respuesta ¿Quién es Jesús? Para vos Lian A ver, pensá un poquitito vos ¿Quién es Jesús para vos Lian? Y vos también Bruno Piensen un poco Y me van a decir Y le van a decir a la gente Jesús hoy te hace esta pregunta ¿Y para vos quién es Jesús? ¿Y para vos quién es Jesús? Porque esta es la pregunta esencial Esta es la pregunta fundamental Que el Señor hoy entonces Nos está haciendo a nosotros Bueno Vamos entonces A ver ¿Quién me va a responder primero? Bruno ¿Cómo está vos? Bueno, a ver Vamos a escuchar ¿Quién es Jesús para vos? ¿Qué te parece? Jesús para mí es Mi Padre Mi Salvador Tu Padre Tu Salvador Y vos le rezás a Jesús Sí Porque hiciste la primera comunión Sí Hoy ya te vas a la misa Sí Hoy ya comulgás entonces Y te sueles ya confesar Bueno, no me digan todos Porque si no ya te vas a confesar En la cámara de televisión No es verdad Bruno Bueno Y vos Lian Oye hiciste la primera comunión Todavía no Todavía no Y estás haciendo la catequesis ¿O todavía no? Todavía no Todavía no Bueno ¿Y no sabes cuándo vas a comenzar? No, no sé Todavía no Va Entonces Ustedes se dan cuenta Queridos niños Que siempre es importante Escuchar un poco Y saber Porque entonces tenemos Que ayudarnos Para aprender Y para responder a Jesús Porque esa pregunta Que hoy nos hace Jesús ¿Quién dicen que soy yo? Para vos Para vos Que uno recién nos respondió ¿Verdad? Y para vos entonces En este caso ¿Quién es Jesús? Para vos Lian Mi padre Mi salvador Mi Dios ¿Vos lo sentías? Sí Te felicito Entonces igual Cualquier otro niño Que le sienta a Jesús Así cercano Es mi papá Ese que me salva Que está En los momentos Más difíciles ¿Verdad? Bueno Y después Miren la respuesta Queridos niños Que viene aquí Ustedes leyeron muy bien Y escucharon Dice Simón Pedro Respondió Enseguida Simón Pedro Es el discípulo Que siempre se pone Al frente de todos ¿Se entiende? Como ustedes también Ahí Bruno Enseguida Como respondió Ahora ¿Quién es? Él es mi salvador Él es mi padre Él es el que me da Todo gradamente Un Jesús Tan lindo Tan bueno Que se manifiesta A través de papá Y de mamá Ahí con su presencia Enseguida Simón Pedro Le dice Tú eres El Mesías Tú eres El hijo Del Dios Vivo Se dan cuenta El Mesías Trae mucha connotación ¿Verdad? Para nosotros Los mayores Queridos papás Queridos mamás Pero lo más lindo Es que Cuando le responde Esto Jesús reacciona Y le dice Feliz de ti Simón Hijo de Jonás Porque eso No te lo ha revelado Ni la carne Ni la sangre ¿Quién le reveló a Pedro? Sino mi padre Que está en el cielo Bruno ¿Qué quiere decir Que ni la carne Ni la sangre Le reveló aquí El hecho de que Él sepa De que Jesús Era el Mesías Ni la carne Ni la sangre Dice Eso te puede revelar Solo Dios ¿Qué quiere decir La carne y la sangre? Quiere decir Que las cosas Del mundo Las cosas Que nosotros Así nomás Encontramos En el mundo No es que siempre Te van a hablar De las cosas De Dios Sino que hay Algo más importante ¿Verdad? Que nos habla O alguien Yo diría Más importante Y ahí entonces Quiere decir Que es la fuerza De Dios La fuerza Del Espíritu Del Señor Que le está revelando Y le está diciendo Aquí a Simón Pedro Y por eso Y terminamos Con eso Queridos niños Algo tan importante Ahí Jesús Ya le dice A Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Mi iglesia ¿Por qué te parece Que yo puedo decir Tú eres Bruno Y sobre Bruno Tú eres Leán Y sobre Leán Yo quiero Construir Mi hija Pues la Papa Francisco Por ejemplo ¿Qué quiere decir? ¿Quiere decir que ustedes Son chicos Que valen La pena Entienden Así también Con ustedes Y bueno Queridos niños Queridos papás Queridos mamás Nosotros estamos aquí Con estos niños Bruno y Leán Que nos ayudan también Para aprender siempre Algo más Desde Jesús Bruno Vos tenés tu mamá Tu papá Tu hermano Sí Bueno Dale un poco Un saludito Hoy En este día especial Que todos te están viendo Y todos estamos contentos Entonces Un saludo Un saludo Para mi abuela Mi mamá Mi papá Mi hermanos Mi hermanito Mi papá Y a mi mamá Que está en España En serio Tu mamá está en España ¿Y cuántos hermanitos Son ustedes Bruno? En total somos cuatro Son cuatro Muy bien Y todos están aquí contigo Sí Bueno Tu mamá está trabajando En España Sí Y hace mucho Ya que se fue O hace poco Como hace Tres meses Por ahí Tres meses Por ahí Cuatro Ni Esperemos que después Muchas veces En nuestra situación Lastimosamente Como sabemos Entonces Que se separan De esta manera Bueno Entonces Decime un poco Lian Y vos ¿A quién le mandas saludos? A mi papá A mi mamá A mi abuelo A mi abuelo A mi tía A mi hermanita ¿Y vos con quién estudias Lian? Con mi tía Con tu tía Bueno Muy bien Así entonces Nos estamos despidiendo De nuestro programa Aprendiendo con Jesús Con estos dos niños Maravillosos Que vinieron aquí Hoy a compartir Con nosotros Ellos pertenecen aquí A la escuela Papa Francisco Y sobre todo Con este deseo También siempre De crecer Se dan cuenta Ante ciertas situaciones También de nuestras familias Lastimosamente Y bueno Pero tenemos que pedir al Señor Y tenemos que hacer algo Por la educación Y sobre todo Esa educación Que viene desde Dios Porque solamente Esa educación Desde Dios Nos puede mover el corazón Para hacer algo Por nuestros hermanos Y por nuestros niños Que también más necesitan Nos despedimos De nuestro programa ¿Cómo se llama? Aprendiendo con Jesús Y nos vemos entonces De nuevo Próximamente Y ahora les dejo La bendición del Señor Hacemos un saludito Todos saluden A su papá A su mamá A sus hermanitos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con Aprendiendo con Jesús ¡Gracias!